hola sandrita bendiciones aquí ando en un parquecito de tennessee ando grabándole un videito para mi hermosa sandrita a chave espero que le guste mucho este vídeo humilde se lo hice para usted sandrita chaves viene este parquecito me viene para el doctor y aproveché grabar este videito para sandrita chave así que este vídeo va para sandrita chave lo hice con mucho cariño espero que le guste mucho y aquí le vamos a seguir grabando más adelante a sandrita chave va con mucho cariño miren aquí está también un parque para niños también adentro miren y vine aquí ahorita grabarle a sandrita chave este videito y sigo grabándole a sandrita chave un videito espero que te guste va con mucho cariño y te quiero mostrar un lugarcito aquí en medio de la naturaleza como a mí me encantan los animalitos me encanta andar en medio de la naturaleza me encanta que cositas no me van a encantar me encanta de todo un poquito hacer videito de todo un poquito así que quedando haciendo frío está norteando mucho 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 que mis manos las ando heladitas pero heladas creen que les digo que que me manda las ando tan heladitas y aquí ando miren qué bonito y hay un pajarito y bonito pajarito yendo mire tú estás aquí a mi nieta cita le gusta cantar mucho este canto tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí cántala viejita chula cántala tú estás aquí cántalo tú estás aquí a mi nieta cita siempre anda cantando este canto a ella le encanta cantar los cantantes cristianos mire cómo anda cantando ella mire así que bendiciones para todos los suscriptores de sandra chávez y para los billos también muchas bendiciones bendiciones para todos los canales hermanitos en cristos y también un saludo especial para para las personas que no tienen canal que son muy apoyadoras que son muy apoyadoras y que dios me les bendiga y que dios me les guarde siempre siempre les mando un fuerte abrazo a todos los suscriptores y a los suscriptores también de sandra muchas bendiciones muchas bendiciones y aquí me voy a despedir porque aquí está frío y mis manitos andan ya heladita helada 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 así que cuídense mucho abrazo 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 como dice sandra abrazo abrazo de oso a oso y de corazón a corazón aquí 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 Tú estás aquí, dice mi nietecita, así anda cantando Tú estás aquí, mi amor, que Dios está aquí con nosotros, ¿ve? Tú estás aquí, mi amor, que Dios está con nosotros aquí Aquí, en medio de aquí de la naturaleza, Dios está con nosotros Bendiciones, un abracito fuerte, fuerte Muchísimas gracias hermosa, mi amiguita, mi hermanita Yesenia López TV Por el tiempo que se tomó en hacerme este videíto Ya que yo no he pasado días buenos y no he podido grabar videos Y muchísimas gracias, ya me encuentro un poco mejor Y gracias por su tiempo La quiero mucho, que Dios me la bendiga siempre a usted Y a su amada familia Bendiciones a todos los que llegaron hasta el final del video Y que Dios bendiga sus vidas y sus hogares Hasta el próximo videíto y apóyame siempre en ver los comerciales Que son los que nos ayudan bastante Bendiciones Bendiciones a todos los que dicen Gracias por ver el video.